44, 2, 44. 45, 2, 44. 45, 3, 44. Virgen de Guadalupe, reza por nuestras almas. Reza por los pecados que cometimos ante el Señor. Reza que vida eterna alcanzaremos con el peador. Virgen de Guadalupe, reina del universo. Eres como una rosa de luz preciosa que Dios formó. Eres tan poderosa que día y noche te rezo yo. Virgen de Guadalupe, reza por nuestras almas. Reza por los pecados que cometimos ante el Señor. Reza que vida eterna alcanzaremos con el peador. Virgen de Guadalupe, reina del universo. Eres como una rosa de luz preciosa que Dios formó. Eres tan poderosa que día y noche te rezo yo. Virgen de Guadalupe, reina del universo. Virgen de Guadalupe, reza por nuestras almas. Virgen de Guadalupe, reina del universo. Reza por los pecados que cometimos ante el Señor. Reza por los pecados que cometimos ante el Señor. Reza que vida eterna alcanzaremos con el peador. Virgen de Guadalupe, reina del universo. Muy buenas noches. Nos reunimos una vez más en este cuarto día a la novena, Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a orar de modo especial por el coro pescador, cada uno de los integrantes del coro pescador, Juan Guadarrama, a ponerlos en manos de la Santísima Virgen María en este día, en esta Eucaristía, al igual que las intenciones que hemos venido presentándole a Nuestra Señora durante este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia, la misericordia, el amor y la paz de parte de Dios, el Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Hagamos silencio delante de Dios, un silencio no solo exterior, un silencio en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y reconozcamos delante de Él nuestras faltas y nuestros pecados. Con humildad supliquemos la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Examinemos nuestra conciencia delante de Él. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad, en piedad de nosotros, christos, ten piedad, en piedad de nosotros. Señor mío, Jesucristo, me arrepiento de haberte ofendido y propongo no volver a pecar. Señor mío, Jesucristo, me arrepiento de haberte ofendido y propongo no volver a pecar. Que ella sea mi abogada en la última hora para morir en gracia y alcanzar el cielo. Amén. Oremos. Oremos. Que nuestros pecados han retrasado por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías. En este día cantarán de esta manera en el país de Judá. Tenemos ahora una ciudad amurallada. Él ha construido para defendernos. No una, sino dos murallas. Abran las puertas para que es la gente buena, que cumple su palabra y que vive tranquila y en paz, porque ha confiado en ti. No duden nunca del Señor, pues el Señor es como una roca irrompible. Él tiró abajo a los que vivían en las alturas, en la ciudadela de la cual nadie podía apoderarse. La derribó, la demolió y la redujo a escombros. Ahora caminan por ahí los pies de los humildes y de los pobres. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Todos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ábrame las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Señor, te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, danos la fuerza. Señor, danos prosperidad. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha mis palabras y las practica es como un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia a torrentes. Sopló el viento huracanado contra la casa. Pero la casa no se derrumbó. Porque tenía los cimientos sobre la roca. En cambio el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica es como el hombre necio que edificó su casa sobre la arena Cayó la lluvia torrente, soplaron los vientos contra la casa y esta se derrumbó con gran estrépito Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Como hemos escuchado este año hemos sido convocados por su santidad Benedicto XVI para celebrar y para vivir el año de la fe Y el año de la fe es un tiempo de gracia en el que la iglesia nos invita a profundizar en lo que nosotros creemos A profundizar en el regalo, en el tesoro que Dios nos ha dado y que nos manifiesta a través de su iglesia de manera concreta Y nos estamos ayudando a través de esta novena a meditar ciertas realidades en torno a nuestra devoción mariana En torno al amor que tenemos a la Santísima Virgen María Para de alguna manera generar una dinámica de enseñanza, de catequesis acerca de todo lo que se relaciona con nuestra fe cristiana Especialmente de manera directa Como nosotros accedemos a Dios por intercesión y por la gracia de María nuestra madre Y de que manera el tenerla cerca, el tenerla como parte de nuestra vida A nosotros nos alimenta en la fe y nos acerca a Dios Hemos estado leyendo durante estos días y ustedes se han dado cuenta en la parte inicial Como un registro histórico de lo acontecido en relación con Juan Diego y Nuestra Señora Y de acuerdo a cada pasaje, que es sintético, es un resumen Hemos venido dando una enseñanza concreta acerca de alguna realidad Hoy en este cuarto día vamos a hablar de la Santísima Virgen María como madre Y vamos a recordar un poco el relato acerca de la experiencia de Juan Diego en ese contexto Juan Diego regresó a la colina Ustedes recuerdan que ayer meditábamos cuando llegó donde el obispo y el obispo le dijo pues que Decía que dudó ¿no? Y regresó a la colina y le dio el recado a la Santísima Virgen María Y ella prometió darle una señal al siguiente día en la mañana Pero Juan Diego no podía cumplir este encargo porque un tío suyo llamado ¿Cómo se llamaba? Juan Bernardino Había enfermado gravemente Dos días más tarde El día 12 de diciembre Juan Bernardino estaba moribundo Y Juan Diego se apresuró a traerle un sacerdote de Estos nombres me cuestan mucho Tlaltelolco Si es así Llegó a la ladera del cerro y optó ir por el lado oriente para evitar que la Santísima Virgen María le viera pasar Primero quería atender a su tío Con grande sorpresa la vio bajar y salir a su encuentro Juan le dio su disculpa por no haber venido el día anterior Después de oír las palabras de Juan Diego Ella la Santísima Virgen le respondió Oye y ten entendido hijo mío el más pequeño Que es nada lo que te asusta y aflige No se turbe tu corazón No temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia Acaso no estoy aquí yo que soy tu madre No estás bajo mi sombra No soy tu salud Que más te falta No te aflija la enfermedad de tu tío Que no morirá ahora de ella Está seguro de que ya sano Que cosa tan bonita Y hay una frase que quisiera resaltar para abordar el tema de hoy Dice la Santísima Virgen María No estoy yo aquí que soy tu madre Y esa certeza, esa verdad le da a Juan Diego una certeza O sea no es huérfano Nosotros no somos huérfanos Tenemos madre, nuestra madre del cielo La Santísima Virgen María Vamos a tocar un poco el tema del Evangelio Antes de abordar este tema Se nos habla de construir la casa sobre la roca Y por eso un poco el objetivo de esta novena Es tocar esos puntos que son esenciales En nuestra fe, en nuestra devoción mariana Construir la casa sobre la roca Es construir la casa sobre Cristo Y sobre las verdades que Cristo nos reveló Y es el mismo Señor Quien nos ha dado a la Santísima Virgen María ¿Cómo? Como madre ¿Recuerdan la escena en el Evangelio de San Juan? Hijo He ahí a tu madre Madre He ahí a tu hijo He ahí a tu hijo ¿Recuerdan otra escena en el Evangelio En donde se habla de la Santísima Virgen Como la madre del Señor? Hay varias ¿no? Pero hay una que es bien especial Cuando la Santísima Virgen visita a su pariente Isabel Y Isabel dice Llena del Espíritu Santo Le dice Y como es Que la madre de mi Señor Viene a mi Muy bien La maternidad divina La maternidad de Nuestra Señora Fue un dogma Es una realidad Contenida en la Sagrada Escritura Pero fue proclamada como dogma De fe En el año 431 En el llamado Concilio de Éfeso Y fíjese las palabras Como la definen Dice Si alguno no confesare Que el Emanuel El Cristo Es verdaderamente Dios Y que por tanto La Santísima Virgen María Es madre de Dios Porque lo dio a luz Según la carne Sea anatema Ese anatema es Como una maldición ¿no? Se hace maldición El que ponga en tela de juicio Que el Hijo de Dios Se encarnó en el vientre de María Y que por esa razón María es madre De Dios Eso lo dijo el Papa San Clementino Año 422 432 En ese periodo Estuvo él Vamos a hacernos una pregunta Para abordar el tema de hoy A ver Dios ¿Cuándo comenzó a existir? ¿Cuándo comenzó a existir Dios? Bueno allí dicen desde el principio O sea que tuvo principio Dios Tuvo un principio ¿Qué más dicen ustedes? No tiene que ¿Cómo las aves y los peces que? Él le dio orden a todo lo creado Pero ¿Cuándo comenzó a existir él? Desde el anuncio del ángel Empezó a existir Dios ¿O comenzó a existir Jesús? ¿Jesucristo comenzó a existir En el momento del anuncio del ángel? ¿Desde cuándo existía entonces? Desde que existe Dios Ojo Se nos está olvidando el catecismo Por Dios Dios No tiene principio Ni tiene fin No tiene un origen Él existe desde siempre Él es el increado No ha sido creado No hay un momento en el cual Haya comenzado a existir De hecho Nosotros hacemos cuentas matemáticas Porque estamos metidos En la realidad del tiempo En lo temporal Dios está Fuera del tiempo Y existe desde siempre No tiene principio Y no tiene fin Entonces Hagámonos una pregunta ¿Cómo puede ser la Santísima Virgen María La Madre de Dios Si Dios existía Desde antes Que Él naciera? ¿Cómo es eso? A ver Aclaremos esto ¿Jesucristo comenzó a existir En el momento de la encarnación o no? ¿Ustedes qué dicen? Ya existía Se hizo hombre Oiga Leemos el Evangelio de San Juan En el capítulo 1 Y decía En el principio Existía la palabra Cuando habla del principio Habla de Infinito Y la palabra Cuando dice la palabra Se refiere a quién? A Cristo Y la palabra Estaba con Dios Y la palabra Era Dios Y luego dice Y el verbo de Dios La palabra de Dios Se hizo Carne Y habitó ¿Qué quiere decir? Entonces Que la encarnación Es el acto En el cual Dios Que existe Desde siempre En la persona Del Hijo Jesucristo Se hizo hombre Y aquí vale la pena Que nosotros Recordemos Dios Dios es Padre Es Hijo Y es Espíritu Santo Tres personas Distintas Tres personas Distintas Y un solo Dios Es verdadero Cuando hablamos Cuando hablamos del momento De la encarnación Que Dios Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Estamos hablando De la segunda persona De la Santísima Trinidad Del Hijo Que se hace Que se hace carne En el vientre De la Virgen María Ahora Dejó de ser Dios Cuando se encarnó En el vientre De la Virgen No Y se hizo Hombre Es una sola persona A ver si entendemos Este término Con dos naturalezas Nosotros tenemos Naturaleza Humana Tenemos naturaleza Humana Él Jesucristo Es de naturaleza Divina Porque es Dios Y de naturaleza Humana Porque se hizo Hombre Es una persona El Hijo de Dios Jesucristo En dos naturalezas Verdadero Dios Y hombre Verdadero Está muy enredada La cosa o no Si Más enredada Que un bulto De cachos Es verdaderamente Dios Y verdaderamente Hombre Es decir Cuando El Hijo de Dios Se encarna No deja de ser Dios El Dios Que existe Desde siempre En la persona Del Hijo La Santísima Trinidad Es un misterio Padre Hijo Espíritu Santo Una persona De la Trinidad Santísima Se encarnó En el vientre De la Virgen María Para salvarnos El Hijo No dejó De ser Dios Y asumió La naturaleza Humana Dios Verdadero Y hombre Verdadero Hasta ahí Estamos claros Muy bien A ver Cuando nosotros Vamos a buscar Al diccionario La palabra Madre Que definición Podemos encontrar Madre Es La que Engendra La que Engendra Es Madre Pero la Madre No engendra Solamente El cuerpo Del hijo La madre Engendra A todo El hijo Es decir Engendra Dentro de ella Se engendra El cuerpo Y se engendra El alma Y entonces La experiencia La experiencia De Jesucristo Verdadero Dios Llega A ella Y el Asume La carne Asume La condición Humana De la carne Y de la sangre De la Virgen María Y en ella Se da Justamente Esa unión Dios Y el hombre Dios Se hace Hombre En Jesucristo Entonces la Santísima Virgen María Como no es Madre Solamente Del cuerpo Y la De la carne Y la sangre De Cristo Sino de Cristo De Jesucristo Por eso no es Madre Solamente De Cristo Según la naturaleza Humana Como hombre Sino que También Asume La maternidad De la persona La persona Del hijo Y por eso Decimos que es La madre De Dios Está enredado Dígame la verdad Si Lo bueno es que El que se enreda No se duerme Y al que le queda Claro algo aprendido ¿De acuerdo? Entonces cuando hablamos De la madre De Dios Hablamos de la madre De la persona Del hijo Jesucristo Que además De ser Dios Es Hombre Y ella no es La madre Solamente De una partecita Entonces soy La madre De la humanidad De Cristo No Es la madre De Jesucristo Del hijo De Dios Por eso decimos Que es la madre De Dios Pero aquí es bueno Que nosotros Entendamos una cosa No debemos confundir El tiempo Con la eternidad Y eso lo vamos a diferenciar Y eso nos va a servir Para aclarar ciertas cosas Miren La Santísima Virgen María En que momento Comienza a ser Madre de Dios En el momento De la encarnación En el momento De la encarnación Pero es Por eso es Madre de Dios Encarnado No Madre del Dios Increado Porque ella Porque ella Es criatura Porque ella Fue creada Porque ella Tiene un principio Entonces Ella nació De padres humanos No es eterna Como lo es Dios Entonces Comienza a ser La madre de Dios A partir del momento De la encarnación En el que Dios Se hace Carne En ella No Podemos decir Es madre de Dios Desde la eternidad Desde la eternidad No es justamente En el momento De la encarnación Y escuchamos entonces En la En la carta A los Gálatas Capítulo 4 Versículo 4 Dice Llegada la plenitud De los tiempos Envió Dios A su hijo Nacido De una Mujer Y recordamos La escena entonces Del Evangelio De San Juan Y el verbo De Dios El mismo Dios Se hizo Carne Y pensemos En este hecho Tan bonito Miren Dios A ver Usted alguna vez Ha llegado a pensar Tontamente Majaderamente Oiga Mi mamá Porque es mi mamá Y no otra A mi me hubiera gustado Que mi mamá Hubiera sido mi tía Cierto que hay gente Que llega a pensar Ese tipo de cosas Porque es que mi mamá No me ayuda No me comprende No mi mamá Me hubiera gustado Que ella hubiera sido Mi mamá Y no esta ¿Usted se ha llegado A pensar eso o no? Hay gente Que piensa Tipo de locuras Pues si su mamá Hubiera sido su tía Usted no hubiera sido usted Usted no había nacido Nosotros no podemos Escoger a nuestra madre Dios escoge a nuestra madre Para que nosotros Nazcamos A través de ella Es decir Es un instrumento A través del cual Se nos da la vida Pero Dios Al querer Que su hijo Se encarnara Y se hiciera hombre Para salvarnos Él Es el único Que ha podido Escoger A su madre Entonces Fíjese el misterio Hacia donde se dirige Dios escogió Desde la eternidad En quien Encarnarse Yo no escogí A mi mamá O si Mi mamá Tampoco me escogió A mi Cierto Que no salga Tan cabeza No, no Eso no Ella no me escogió A mi Ni yo la escogí A ella Pero Dios Si se escogió A una Madre Y la escogió Y le dio Todas las gracias Necesarias Para que Ella Y no Otra Fuera su madre Solamente Fue creada La Santísima Virgen María En orden A la encarnación Del Hijo de Dios Solo fue creada Para ser la Madre de Dios Esa es la Razón de ser De la creación De la Santísima Virgen María Desde la eternidad Dios la pensó La predestinó Para ser La madre Del Señor Él Se escogió A su propia Madre Nosotros no ¿Vamos viendo La diferencia O no? Y entonces Nosotros estamos Hablando De que Esa experiencia De la maternidad Divina De la Santísima Virgen María Como madre de Dios Tuvo un origen Hace Poco más De dos mil Años Cuando el verbo De Dios El Hijo de Dios Que es eterno Se encarnó En el corazón Y en el vientre De la Santísima Virgen María Pudo Habernos salvado De una manera Distinta a Dios Si Pudo haber bajado En un platillo Volador Si se le hubiese Antojado Que se Pero quiso Quiso Encarnarse Y tomar Forma humana En el vientre Inmaculado De la Santísima Virgen María Uno no se Imagina A ver Ustedes se han visto Que cuando celebramos La Eucaristía De pronto hay personas Que no lo saben Pero cuando celebramos La Eucaristía Y distribuimos La comunión Aquí Traemos La patena O el El cáliz Y el copón Donde se distribuye La sagrada comunión Después de que Todos comulgan El sacerdote Llega hasta acá Y purifica Los vasos sagrados Son vasos sagrados En ese cáliz Y en ese copón No se sirven Otro tipo de alimentos Tiene un uso exclusivo Son consagrados Para el servicio De Dios Son vasos sagrados Y se tratan Con tal cuidado Y con tal diligencia Que se reconoce Que la presencia De Cristo En la Eucaristía Está en esos vasos Se purifican Se limpian Y se reservan Y uno dice Si un vaso Es consagrado Para el servicio Del culto a Dios Y si es Reservado Con tanto cuidado Y si tiene Solamente esa función Como no Aquella que lo iba A contener En su vientre Y en su corazón Y consagrada Desde la eternidad Para ser la madre Del Señor La madre del Salvador Y entonces Cuando de repente Nosotros hemos escuchado Otras personas Que dicen No pero es que la virgen Tuvo más hijos Que sentido tendría Que Dios La hubiese escogido Desde toda la eternidad Para que hubiese tenido Al hijo de Dios Que se encarnó en ella Y después siga teniendo Muchachito Belisario Joaquín Paulino Lo que sea Sería absurdo Paso sagrado Consagrado a Dios Únicamente creada Con el propósito De que el mismísimo Dios Se encarnara en ella Y se hiciera hombre Y entonces La grandeza De la Santísima Virgen María Consiste En el acto amoroso De Dios Que la eligió La predestinó Para hacer de ella Su templo Y su morada Para encarnarse en ella La grandeza De la Virgen Santísima Entonces consiste En ser La madre De Dios La madre Del Señor No porque existiera Desde siempre Como él Porque es criatura Sino porque Dios Se ha querido Encarnar En ella ¿Vamos claros? Sí Bueno Vamos a pasar Entonces A otra realidad Distinta Miren Esto que estamos Hablando a nosotros Nos deja Dos puntos claros Dos puntos claros El primero María es verdaderamente Madre Madre Esto significa Que ella Contribuyó En todo En la formación De la naturaleza Humana De Cristo El cuerpo Y la sangre De Cristo Fueron formados Del cuerpo Y de la sangre De María Santísima Porque ahí No hubo Participación De varón Alguno Ella concibió Por obra y gracia Del Espíritu Santo Entonces ella Contribuyó De manera Total En la formación De la naturaleza Humana De Cristo Los rasgos Del hijo Habían De ser Semejantes O debieron Ser semejantes Muy semejantes A los rasgos De ella Como madre Y cuando hablamos De la sangre De Cristo Hablamos De esa sangre Que la Santísima Virgen María Le ha comunicado En su formación Humana Como toda madre Contribuye A la formación Del hijo En sus entrañas Ella contribuyó Desde su humanidad A la formación Humana De Cristo Es madre En el sentido De la palabra Estricto La que engendra Segundo María es verdaderamente Madre de Dios Porque ella Concibió Y dio a luz A la segunda Persona De la Santísima Trinidad La naturaleza Humana Que él Asumió Entonces no solamente Es madre De don Jesús Sino que es Madre de Jesucristo Dios verdadero Y hombre Verdadero Cuando nosotros Hablamos De la Virgen María Como madre De Dios Lo hacemos Justamente Sustentados En eso En la misma Escritura Como es que La madre De mi Señor Viene a mi Y Jesús En la cruz Recordábamos Dice Madre A punto de morir Madre He ahí A tu hijo Hijo He ahí A tu madre Y nos comunica Esa maternidad Que se hace Universal Es madre De todos Nosotros Es madre Nuestra Puntos claros El origen Divino De Cristo No proviene De la Santísima Virgen María El origen Divino De Cristo Proviene De su Eternidad Él existe Desde siempre Porque es Dios El origen Humano De Cristo Se gesta Entonces en las Entrañas de la Virgen Santísima María Es madre De Dios Porque es Madre De Cristo Que es Dios Y hombre Verdaderamente Dios Y verdaderamente Hombre Muy bien En el año 1984 Su Santidad El Papa Juan Pablo II Consagró al mundo Entero Al cuidado Maternal De Nuestra Señora Con una oración Muy sencilla Dice Recurramos Recurrimos A tu Protección Santa Madre De Dios Hace una oración En donde Consagra Al mundo Entero A la Maternidad De Nuestra Señora A la Virgen Madre Aunque Muchos No la amen Aunque Muchos No la Reconozcan Aunque Muchos La nieguen Aunque Muchos La rechacen Consagro María María Es la Más 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 cercana A la Trinidad Madre Del Hijo Hija Del Padre Y Esposa Del Espíritu Santo De que belleza Supera En dignidad A todas Las Criaturas Cuanto Existe Por eso Se dice Que es Reina De los Ángeles Todos Los Santos Ustedes Lean La historia De los Santos Y los Santos Reconocen La cercanía La protección Y la importancia De la Santísima Virgen María En sus vidas En su camino A la santidad San Juan De la Cruz Llega a decir Y la Madre De Dios Es Mía Porque Cristo Es Mío Que bonito No Y la Madre De Dios Es Mía Porque Cristo Es Mío Eso Quiere Decir Que Nosotros Somos Hijos De quien Hijos De Dios E hijos De la Madre De Dios Nosotros No somos Huérfanos Tenemos Padre Dios Padre Que existe Desde siempre Que es Dios Y tenemos Madre Que ha sido Creada Que es Criatura Pero que ha sido Creada En el Propósito De Dios Para Que el Hijo Se encarne En ella Y a partir De ese Hecho Ella Queda Constituida Como la Madre Del Señor Y en la Cruz Recibimos Ese Testamento Maravilloso Madre Nuestra Vamos a cerrar Nuestros ojos Un momento Y especialmente Recordando Estas palabras De la Santísima Virgen María A Juan Diego Las acercamos A nosotros En el Día De hoy Cierre Sus ojos Y de modo Especial Si usted Quizá Ha vivido Está viviendo Momentos De prueba De enfermedad O de Estimulación Acójase A la Santísima Virgen María Como Madre Como Reina Como Señora Siéntase En En el Papel De Juan Diego Aquel Que se Deja Turbar Por las Preocupaciones Por la Realidad Que quizá Se convierte En algo Asfixiante La Enfermedad La Proximidad De la Muerte El Duelo Las Necesidades De cualquier Tipo Humano Y aquel Que queriendo Resolver Esas Realidades Se aparta De nuestra Señora O de Alguna Manera Se aleja De ella Supliquémosle Hoy a nuestra Madre Que nos Revista De confianza En su Intercesión Y que nos Permita Verla En verdad Y reconocerla Como la Señal Segura Que nos Lleva A Jesucristo Que nos Permita Reconocer En ella Nuestro Consuelo Y el Amor Maternal De Dios Que se Nos Manifiesta A través De su Presencia En nuestras Vidas Y escucha Las palabras De nuestra Señora A Juan Diego Y asúmelas Para ti En tu Enfermedad En la Enfermedad De tus Padres De tus Hijos Quizá En la Necesidad Económica En la Prueba Quizá En aquellas Realidades Que te Asfixian Quizá En aquellas Realidades Que te Roban La paz Y la Esperanza Y escucha Que nuestra Señora Como a Juan Diego Te dice Oye Y ten Entendido Hijo Mío O Hija Mía Más Pequeño Que es Nada Lo que Te asusta Y te Aflige No se Turbe Tu Corazón No Te Macesa Ni Ninguna Otra Enfermedad O Angustia Acaso No Estoy Aquí Yo Que soy Tu Madre Acaso No Estoy Yo En Tu Vida Que soy Tu Madre No Estás Bajo Mi Sombra No Soy Tu Salud Que Más Te Falta No Te Aflija La Enfermedad No Te Aflija La Prueba No Te Aflija La Tribulación No Te Aflija Tu Falta De Trabajo No Te Aflija Tu Realidad De Prueba Y Dice Ella No Estoy Acaso Yo Aquí Que soy Tu Madre Y Desde El Silencio Del Corazón Abrázate A La Santísima Virgen María Como Verdadero Refugio Que Es Abrázate A Ella Como Madre En Un Momento De Intimidad Con Ella A Través De Este Instante De Oración Abrázate Al Amparo Protector De Nuestra Madre Santísima La Virgen María Y Escucha Las Palabras De Jesús Desde La Cruz Que Te Dice Hijo Hija Ahí Tienes A Tu Madre Aprovechate De Esta Gracia Especial En Este Tiempo De Novena Aprovechate De La Presencia Y La Cercanía De La Virgen Santísima En Tu Vida Abrázate A Ella Preséntale A Ella Tus Luchas Tus Fatigas Tus Pruebas Tus Dificultades Y Suplícale Que Ella Que Esta Cerca Muy Cerca De Dios Que Conoce La Intimidad Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Suplícale A Ella Cuya Oración Y Cuya Súplica Es Omnipotente Que Interceda Por Ti Que Ore Por Ti Que Te Alcance La Gracia De Dios Dile Que Te Refugias En Ella Dile Que La Reconoces Como Madre Dile Que No Quieres Experimentar La Soledad Del Huérfano Que Quiere Sentir Su Amor De Madre Su Corazón De Madre Su Ayuda De Madre Ora En El Silencio Del Corazón E Invoca A La Madre De Dios Madre Tuya María Madre De Dios Madre De Los Hombres Muéstrame A Jesús Fruto Vivo De Tu Vientre María Madre De Dios Madre De Los Hombres Muéstrame A Jesús Fruto Vivo De Tu Vientre Enseñame Madre A Ser Hijo Tuyo A Ser Hermano Del Pobre Y Del Preso Enseñame Madre A Descubrir Te Que En Cada Mujer Puedes Nacer Señora Mía Quiero Hoy Pedirte Que Intercedas Por Todas Mis Deudas Tu María Eres Madre De Humildad Eres Madre De Bondad La Gracia Viva Y el Amor Del Padre Se Unieron Para Hacerte Nuestra Madre Madre Mía Madre Nuestra Yo Quiero Llamarte Mamá Yo Quiero Llamarte Mamá Mamá Madre Y Señora Tú La llena De Gracia Por Acción Y Gracia Del Que Es Llénanos De Gracia Amén Nuestra Señora de Guadalupe Rosa Mística Intercede por tu iglesia Protege al Santo Padre Ayuda a todos aquellos que te invocan en sus necesidades puesto que eres la siempre Virgen María y Madre del Dios verdadero obtén para nosotros de tu santísimo hijo la gracia de una fe firme y esperanza segura durante las amarguras de la vida así como también un amor ardiente y el precioso regalo de la perseverancia hasta el final Reina del cielo nosotros tus hijos somos como el obispo muchas veces necesitamos una señal para poder creer y una prueba para poder confiar concédeme el don de la confianza y la fe absoluta de un niño ayúdame a creer sin ver a confiar sin conocer amén vamos vamos a vamos a presentarle a dios en este momento de la eucaristía nuestras ofrendas la ofrenda de nuestra propia vida número número 242 nuestro canto de ofertorio 242 de la que no 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 Amén. 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 En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de Sion, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María, en ella Madre de todos los vivientes, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva, así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 santo y el cielo, bendito y el que viene en el nombre de Cristo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Cuando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Benedicto, nuestro Obispo de él y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Oramos en esta Eucaristía de manera especial por el eterno descanso de Hilario y Eufrosina López Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra Quien encomendamos Madre la vida de cada uno de estos hijos que integran el coro pescador Su vida, sus familias, asístelos y colmalos Madre con tu intercesión Con tu gracia y con tu amor maternal Con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 A través de este Padre Nuestro Démosle gracias a Dios Por la presencia de la Santísima Virgen María Nuestra Madre en nuestras vidas Ella es Madre de la Iglesia Madre de cada uno de nosotros Madre de nuestras familias Supliquémosle a nuestro Señor A través de este Padre Nuestro Que nos ayude a vivir verdaderamente Como hijos de Él Como hijos de la Madre de Dios Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres del pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No mires nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente un saludo de paz Gracias por ver el video Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Con nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a participar de esta cena La comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarde para la vida eterna Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuerpo de Cristo Número 270, nuestro canto de ofertorio, número 270. Número 27, nuestro canto de ofertorio, número 25, nuestro canto de ofertorio, número 27, nuestro canto de ofertorio. Arriba a los corazones, callamos todos al pan de vida, que es puente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. A ti acudimos sedientos, ven Señor, tenemos fe en tu misterio, ven Señor, queremos darte la vida, ven Señor. Tú solo eres divina, ven Señor, arriba a los corazones, callamos todos al pan de vida, que es puente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Queremos ser más hermanos, ven Señor, que nunca nos olvidamos, ven Señor. Ven Señor, ven Señor, para olvidar las ofensas, ven Señor. Ven Señor, arriba a los corazones, callamos todos al pan de vida, que es puente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Aprovechemos este momento para darle gracias a nuestro Señor por esta Santa Eucaristía. Dale gracias a Dios por el misterio que estamos celebrando y que nos concede la gracia, nuestro Señor de recibir en su cuerpo y en su sangre. Démosle gracias por la palabra que Él hoy nos ha dirigido. Supliquémosle que Él nos enseñe y nos ayude a edificar nuestra casa sobre la roca que es Él, sobre la fe que Él mismo nos ha dado como un don y como un regalo. Ora a Dios en el silencio de tu corazón. Bendícelo y aprovecha este momento para entrar en intimidad con Él. Bendícelo y aprovecha este momento para entrar en intimidad con Él. Bendícelo y aprovecha este momento para entrar en intimidad con Él. Bendícelo y aprovecha este momento para entrar en intimidad con Él. Señora nuestra de Guadalupe, que también a la tierra de México has querido dar especiales muestras de benevolencia y has prometido consuelo y ayuda a aquellos que te aman y siguen. Mira benigna a todos tus hijos, ellos te invocan llenos de confianza. Conserve en nuestras almas el don precioso de la gracia divina. Que seamos dóciles a la voluntad del Señor de tal manera que cada vez más se extienda su reino en los corazones, en las familias, en nuestra comunidad latina, en nuestras queridas naciones. Oh Virgen Santísima, permanece con nosotros en las fatigas del trabajo cotidiano, en las alegrías, en las penas y dificultades de la vida, de modo que nuestro espíritu inmortal pueda elevarse libre y puro a Dios y servirlo gozosamente con generosidad y fervor. Defiéndenos de todo mal, reina y madre de México y emperatriz de toda nuestra América. Haz que seamos fieles imitadores de nuestro Jesús, que es camino, verdad y vida, a fin de que un día podamos de tu mano alcanzar en el cielo el premio de la visión beatífica. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús, amén, Jesús, amén, Jesús. Santa María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América. Oremos. Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos Señor a no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los bienes eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongámonos para recibir la bendición y terminada la Santa Eucaristía podemos pasar al compartir en el salón. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hemos celebrado a Jesucristo nuestro Señor, el fruto bendito del vientre de María Santísima, nuestra Madre. En su compañía pueden ir en paz. Feliz noche para todos. Número 2.14, nuestro canto de salida. 2.14. 1.14, nuestro canto de salida. 2.14, nuestro canto de salida. Número 3.14, nuestro canto de salida. Que siempre te haces luz, hoy te lo juran los hombres todos arrodillados ante la cruz, hoy te lo juran los hombres todos arrodillados ante la cruz.